azúcar qué tal amigos les habla celia cruz y quiero invitarlos a que vayan a divertirse con el show de carlos donald en donde en el carnaval de alvarado veracruz el día 30 de marzo azúcar todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivir a todo aquel que piense que es solo y que está mal tiene que saber que no es así en la vida no hay nadie solo siempre hay alguien hay no hay que llorar que la vida es un carnaval es más bello viví cantando ay no hay que llorar que la vida es un carnaval y la pena se vayan a ver paquita me estás oyendo inútil vayan a divertirse con el show de carlos donald el día 30 de marzo es para reír para gozar para disfrutar todo aquel que piense que la vida es cruel nunca estará solo Dios está con él señoras y señores allá los espero el día 30 de marzo en la feria si hay en el carnaval de alvarado veracruz con el show de carlos donald para aquellos que se quejan tanto para aquellos que solo critican y para aquellos que hacen la guerra para aquellos que usan las armas para aquellos que viven pecando para aquellos que nos contaminan para aquellos que nos desprecian y para aquellos que nos desprecian y para aquellos que no me aplaudan chato y usted que opina resorte ay mamachita allá los espero con el show de carlos donald ay en alvarado veracruz se la van a pasar a todo dar adiós